El gobierno publicó un reglamento en abril de 1933 para aplicar la ley insistiendo en la prohibición de los signos religiosos con la excepción de las tumbas y en la cuestión de la imposibilidad de que existieran muros separadores en función de cuestiones confesionales. Otro motivo de conflicto tuvo que ver con las incautaciones de los cementerios parroquiales. En febrero de 1934 se dio una orden ya en el bienio del centro-derecha que pretendía que el poder público garantizase el derecho al enterramiento religioso en la medida que dispusiese la ley. La cuestión de los cementerios no fue tan polémica como la de la educación, por ejemplo, pero sí generó intensos enfrentamientos y debates en el enconado conflicto entre la Iglesia y la República. La primera no quiso nunca abdicar de sus derechos y privilegios en esta materia, ni en ninguna otra frente a la República, que se empeñó en que no hubiera ningún signo religioso fuera de lo estrictamente personal sepulturas. Bien es cierto que en el seno de las fuerzas republicanas y socialistas hubo posturas, como hemos visto, más proclives a ceder en este tema y permitir algunas concesiones a la Iglesia Católica, porque se pensó que no era una cuestión de vital importancia frente a otros privilegios, pero se impuso la visión más estrictamente laica. La alta jerarquía eclesiástica estuvo muy vinculada a la monarquía de Alfonso XIII. En oposición, el republicanismo español mantenía posiciones anticlericales, aunque algunos de sus representantes, como Alcalá Zamora o Manuel Maura, eran declarados católicos. El primer conflicto surgió con la máxima autoridad eclesiástica española, el primado cardenal Segura, quien, en una pastoral, del 1 de mayo atacó a la República y exaltó al monarca. El gobierno exigió la dimisión del cardenal, pero la Iglesia cerró filas en torno a su figura. También hubo otro conflicto con el obispo de Vitoria, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia.